Me dices que me quieres, no hay nadie como yo Que eres mi alma gemela, y nena por favor, porque no No, 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 no soy tan tonto como crees Soy un Romeo empedernido, pero no un tonto como crees Que el otro día pensaba hacerte mi mujer El otro día pensaba hacerte mi mujer Pero no, 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 yo no nací el día de ayer Soy un Romeo empedernido, pero no un tonto como crees Música Ay, me pedí mucha cerveza, tomé mucho alcohol Andaba marihuana cuando te conocí Porque no, 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 no eres una mujer de bien Soy un Romeo empedernido, pero no un tonto como crees Ay, me dices que me quieres, no hay nadie como yo Que eres mi alma gemela, nena, nena por favor No, 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 no Soy un Romeo empedernido, pero no un tonto como crees Soy un Romeo empedernido, pero no un tonto como crees Música Música Música